Viajamos a Oriente, a Japón, para empuñar una de las armas más bellas y peculiares de la historia nipona. Su nombre completo, Kusanagi no Tsurugi, aunque se la conoce también con el poético nombre de la espada de la lluvia de las nubes en racimo, o incluso como la espada de la serpiente. ¿Quieres saber más sobre ella? No te pierdas este vídeo. Kusanagi, las leyendas de la espada japonesa. Si eres un aficionado al manga o al anime, es posible que la hayas visto en emblemáticas series como Naruto, Inuyasha o One Piece. Es sin lugar a dudas una pieza única y especial dentro de la historia de Japón, y varias fuentes aseguran que esta espada mítica existió realmente. Es un arma muy antigua que se remonta a la edad del bronce, completamente recta y con doble filo. Su empuñadura no es muy llamativa y pesa un poco más que las clásicas katanas. Según la descripción del sacerdote del periodo Edo, mide unos 84 centímetros, es blanca y tiene forma de diente de perro. Representa el valor y la audacia y es uno de los tesoros imperiales de Japón, pero no la encontrarás exhibida. A día de hoy, se piensa que permanece oculta y protegida en el santuario de Atsuta, ya que se pensaba que era la causante de la enfermedad del emperador Tenmu en el año 688. Tal vez el regente había perdido el valor y su propia arma lo había castigado. Desde entonces, Kusanagi cargaba con una maldición o castigo para aquel que se atreviera a empuñarla sin merecerlo. Existen muchísimas leyendas de la, por así decirlo, la Excalibur nipona, pero con la diferencia de que Kusanagi no es tanto una espada para empuñar en campos de batalla, sino más bien para ritos ceremoniales, y es que es capaz de controlar el viento, de ofrecer valor y de crear increíbles prodigios. Kusanagi y la serpiente de ocho cabezas En la provincia de Izumo, una serpiente de ocho cabezas tenía aterrorizada a una rica familia, hasta el punto que había devorado a siete de las ocho hijas del matrimonio. El padre pidió ayuda a uno de sus dioses, llamado Susano, quien conmovido por la situación atacó a la criatura. Por desgracia, tuvo que retirarse. Era demasiado poderosa. Susano necesitaba un aliciente para vencer a la serpiente, y preguntó a la familia si a cambio de vencer al monstruo podría casarse con la octava hija. Ellos accedieron y el dios meditó un plan para acabar con el reptil. Finalmente, preparó ocho boles con sake y los dejó en medio de un camino por el que la serpiente solía pasar. Esta bebió y cuando estaba dormida, sumida en el sopor de la borrachera, Susano le cortó las ocho cabezas. Cuando cercenó su cola, apareció una espada, Kusanagi. Susano se quedó con esta arma que guardó como un tesoro, hasta que la ofreció su hermana Amaterasu para hacer las paces y que la diosa le permitiera volver del exilio. Por eso Kusanagi recibe también el nombre de la espada de la serpiente. Kusanagi y Yamato Takeru Otra leyenda dice que, después de lo anterior, la diosa Amaterasu entregó la espada Kusanagi a un gran guerrero llamado Yamato Takeru, hijo del emperador Keiko. Este se encontraba de caza cuando fue sorprendido por un rival, que aprovechó que el joven se encontraba en medio de un campo de hierba seca para incendiarla y así quemarlo vivo. Yamato usó su espada para cortar las plantas en llamas y enviar el fuego en dirección a su enemigo. Tras tal hazaña, Kusanagi se hizo famosa y su nombre empezó a resonar en todos los rincones del Japón antiguo, como un arma capaz de dominar la brisa, el fuego y la hierba de los campos. Naruto y la espada Kusanagi Por supuesto, un arma legendaria nipona como esta debía tener su espacio en las series anime japonesas que revisan el folclore de este país, mezclándolo con fabulosas tramas y personajes que han cautivado a un gran público. Este es el caso de Naruto. En este caso, recuperan el elemento de la serpiente para presentarnos una espada Kusanagi que se oculta dentro de una serpiente que a su vez se oculta dentro del estómago del dueño del arma. Una escena algo macabra que muchos espectadores recuerdan. En este anime, los poderes de Kusanagi incluyen cortar cualquier material, alargarse para permitir un ataque a distancia, levitar según el deseo de su dueño y cambiar de forma a la de una serpiente. Una espada mítica que sigue dejando su estela en numerosas series manga y anime que todo aficionado sin duda identifica. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Te has encontrado con la espada Kusanagi en algún videojuego o en alguna serie de televisión? Cuéntanoslo y no dejes de suscribirte a nuestro canal para descubrir más curiosidades.